La historia del día tiene que ver con la pandemia económica, la hemos reflejado, Flor, en muchas oportunidades acá, con la cantidad de comercios que cierran y con otros que no cierran, pero que tienen que sí o sí reinventarse, ¿no? Exactamente, estamos con Guillermo Murphy en un bar Verdulería. Guillermo, buen día. ¿Cómo te va, Florencia? Hola Facundo. Y en una esquina emblemática de la noche de aquí de Palermo, Niceto Vega y Rabiniani. Imagínense lo que era esta esquina en esta cervecería donde estamos nosotros en un día normal, ¿no? Lleno de gente, los fines de semana, pero bueno, ¿qué pasó? Lo que todos conocemos y Gonzalo, que es el propietario, es un emprendimiento familiar. Aquí no hay grandes empresas detrás de esto, sino una familia. Y aquí está Gonzalo. Fíjense cómo estaba todo. Las cervezas que ofrecían, la comida, la barra, todo donde se vivía la noche de Palermo. Y ahora Gonzalo se tuvo que reinventar. ¿Y cómo se reinventó? Gonzalo, te está escuchando Facundo Florencia, porque ahora uno entra a este bar, pero se encuentra con una verdulería. Así es, ¿qué tal? Buenos días, Facundo Florencia. ¿Cómo te va, Gonzalo? Llamativa la imagen, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca y es lo que, bueno, se nos ocurrió hacer, ¿sí? Poder ofrecer los servicios, los productos que nosotros ya usábamos para el Restobar, ¿sí? Y trasladárselo a la gente, ¿sí? Precios realmente accesibles, ¿sí? Económicos. Bueno, estamos, bueno, obviamente distintos tipos de fruta, verdura, huevos. Fuimos agregando después otros productos como aceite de oliva y, bueno, todo lo relacionado al rubro gastronómico, ¿no? Y con la verdulería, ¿logran pagar las cuentas? ¿Cómo vienen con los ingresos de la verdulería? Sí, a ver, nosotros creamos un grupo de difusión donde a través de ese medio nosotros enviamos las ofertas del día, el listado de precios y, bueno, los clientes que ya nos conocían y mismo, digamos, los que se fueron acercando, ¿sí? Y al local, este, nos hacen el pedido por ahí y nosotros luego coordinamos la entrega. La verdad que tenemos, digamos, bastante respuestas, gracias a Dios, de parte de ellos, que es lo que nos ayuda a nosotros a seguir, ¿no? Claro. Con este nuevo negocio, ¿sí? Perfecto. Y, digamos, ¿cómo tuvieron que adaptarse ustedes también? ¿Les costó mucho adaptarse, decidir, arrancar con la verdulería? Mira, no, este, nada, es una empresa netamente familiar en la que nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a cranear, ¿no? Y a idear este nuevo negocio, a ver qué podemos hacer en este, en estos momentos así difíciles. Entonces dijimos, bueno, vendamos, empezamos a vender frutas, verduras, que es algo relativamente sencillo, entre comillas, y, bueno, y así fue, ¿no? Pasó a ser una verdulería. Eso te quería preguntar, ¿es relativamente sencillo? Bueno, a ver, este, al principio, como todo, ¿no? Hasta que uno le agarra la mano, pero, pero no, tiene cierto grado de exigencia, ¿no? Porque hay que, digamos, nosotros nos levantamos súper temprano, vamos al mercado, ya sabemos dónde comprar, este, y después, bueno, llegamos acá, arreglamos todo para luego ofrecerlo para la venta. O sea, tiene, digamos, la verdad que tiene cierto grado de exigencia, que, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Y sobre todo, pero me pregunto... Pero hoy feliz, feliz de hacerlo. El cliente que muchas veces es exigente, que te pide la verdura o la fruta en el estado óptimo, que te pregunta si está madura o no está madura, ¿ya le agarraste la mano a eso? Sí. Claro, por eso es un tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto, de hecho, nosotros... Tienes que ser un especialista, ¿no? Nosotros selecc... Sí, a ver, uno, digamos, cuando está en el tema, después se va afogueando, o sea, nosotros tratamos de seleccionar, este, primero, todo lo bueno, y, bueno, si está feo, realmente no lo ponemos. Este, y si se escapó y el cliente, obviamente, se queja, se lo cambiamos. O sea, es así. O sea, ya realmente nosotros armamos los pedidos como si fuese para nosotros, sinceramente. Gracias a Dios son más los elogios que las críticas, ¿no? ¿Y cómo cambió a ver la distribución del local? ¿Cómo armaron la verdulería? Bueno, nosotros, este, teníamos acá varias mesas, teníamos como 10, 12 mesas, y, nada, como está justo cerca, digamos, está la ventana y demás, dijimos, bueno, que este sea el lugar de expendio y de muestra de los productos, ¿no? Este, que prácticamente estamos copando toda la planta baja. El entrepiso está lleno de cajas, que es lo que usamos nosotros para armar, este, los repartos. Y, al día de hoy, ¿cómo te está resultando económicamente, digamos, en el equilibrio? Lo que dejaste de tener ingresos por el VAR, ¿lo compensás del todo una parte? ¿Qué porcentaje compensás con la verdulería? Mirá, o sea, mientras que nosotros podamos pagar los servicios y demás, este, ya realmente es un gran logro, ¿no? Poder salir empatado en estos momentos tan difíciles, este, es un gran logro. ¿Y eso es lo que se está dando? Pero, bueno, lo vamos compensando. ¿Cómo? Y eso es lo que, por suerte, nos permite con esta, con esto, con esta nueva modalidad, sí. Sí, sí. Me interesa saber si hay algún tipo de combo de tomates y cerveza o algo así que podés armar. ¿Tomates y cerveza? Hay que pagar, Gaby, ¿eh? Tomates y cerveza. Y, bueno, ¿no? A ver, la verdad que no lo pensamos. Tampoco mezclemos mucho, ¿no? Pero se podría armar, se podría armar. Y digo, entras al VAR, veo las verduras, pero veo que está todavía el mostrador con la pizarra atrás, con la diferente tipo de cerveza. ¿De cerveza? ¿De cerveza si te piden los vecinos? No, 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 no puedes vender o vendés o algo ahí. Sí, el kawaii quizás sí. El kawaii sí, ¿no? Mira, nosotros hoy estamos... Libre. Claro, sí, sí. Hoy estamos vendiendo, digamos, nuestras cervezas enlatadas y próximamente vamos a volver a recargar nuevamente los growlers, ¿sí? De hecho, hay gente que nos pide... Bien. Tu propia cerveza enlatada te lograste armarte. Exactamente, sí, sí, por suerte, sí. Este... y bueno... ¿Y la gente está tomando más alcohol? ¿Menos? Mirá, este... la verdad, como te digo, o sea, recién ahora empezamos con la cerveza enlatada, apenas lo ofrecimos a través de este medio de difusión, empezó a salir bastante, así que calculo que cuando empecemos a recargar los growlers, este, va a aumentar eso, sí. Y a la gente le gusta, es algo que ya se instauró en el mercado, así que no creo que dejen de consumirlo. Bueno, bueno, gracias a Guillermo Murphy, gracias por recibirnos allí en tu local, obviamente este es el reflejo, evidentemente, de lo que pasa con muchísimos locales, sí, por supuesto. Sí, quería aprovechar para decirles que nosotros colaboramos con un comedor, ¿sí? Todos los lunes les hacemos 20 viandas, ¿sí? Que se llama el comedor Los Tigrecitos del Delta del Río Luján, así que aquellos que quieran colaborar, bienvenido sean. Bien, gracias, gracias a Guillermo Murphy, también nos vamos a ir rápido.